La guerra. La guerra no cambia nunca. La guerra. Así que ahora todo lo que era suyo es nuestro. Y eso incluye la servo armadura. Nada más bajar. La habitación con las banderas creo que es la del maestre. Y la de dance creo que es esta, a la derecha. Si tienes la habitación con las banderas a la derecha, de frente, esta es la de dance. De momento nos conforma... Mira, cuatro núcleos de fusión, oye. No está nada mal eso. Células de fusión. Más comida en perro. Aquí no hay nada. Un documento técnico que eso podría mostrárselo a Quinlan. Vale, cinta americana, que eso nunca viene mal. Estimulante, nunca cola y creo que ya nada más. Bueno, botellas de licor. Aquí algo más de munición. Y un par de estimulantes. ¿Lo he hecho? Oye, más núcleos de fusión. O sea, todavía mejor. O sea que, oye. Nos hemos llevado unos cuantos núcleos de fusión. Y claro, eso. Para la servo armadura viene de fábula. Pero ahora, claro, recordemos que también nos hemos quedado sus servo armadura. O sea que, ahora ya, si incluimos la de Sanctuary Hills, creo que tenemos tres servo armaduras. Y ahora vamos a ver... Ahora vamos a echarle un vistazo a la nueva. Vamos a ver qué tiene. ¿Eh? Porque claro, si tenemos una servo armadura nueva, hay que aprovecharlo. Pero de momento, vamos a volver un momento a Sanctuary Hills. Y vamos a dejarla. Porque así nos evitamos tener así muchas servo armaduras juntas. La dejamos ahí con las demás y ¡ala! Pero de momento, el Kidra cuestión es ese que... Vamos a dejarla aquí. Vamos a llevarnos el núcleo de fusión. Bueno, ahí es más que tenemos media servo armadura, ¿eh? Y ahora lo he hecho. Vamos a echarle un ojo a la de Dance. A ver si merece la pena quedársela. Porque nunca se sabe. Puede que tengas tú ya una mejor que la suya. Porque, por ejemplo... Si has tenido mucha, pero mucha suerte, y te has encontrado la servo armadura X01... Esa es la mejor del juego. O sea que, en ese caso, la de Dance, simplemente la tienes ahí de adorno. Ya se encuentran las piezas. O es de la X01. O una completa. Estás de suerte. Mira, así que... En ese sentido, ya sabes. Vamos a echarle un vistazo a la servo armadura. Era de los mejores, pero era un synth. Vale, esta es la... La de Dance. Es una T60B. ¡Ojo! Vale, esta no es nuestra. Esta tampoco. Sí, esta es la de Dance. Una T60D. ¡Ojo! Pues tiene pinta de que esta es muy, muy buena. Creo que mejor que la nuestra. Así que, sí. Nos la quedamos. Pero ahora tenemos que ver al Capitán Kells. Que creo que el maestro ha dicho que queríamos verle. Así que, no vamos a perder el tiempo. Bueno, parece que el maestro se ha ido a echarse la siesta. Bueno, aquí tenemos a Ingram y, bueno, Kells. Dice, ahora que el problemilla con Dance ha sido resuelto. Podemos seguir con el tema de Bélico. Dice, pues esta es una misión gorda. Dice, antes de encargarnos del instituto, tenemos que encargarnos del ferrocarril. Dice, sí, serán un grupo pequeño, pero anda que no dan por culo. Dice, porque usan tácticas de guerrilla. Dice, estos podrían entorpecer y fastidiar nuestras operaciones. Y yo no estoy por la labor de arriesgarme. Así que dice, tenemos que golpearles y tenemos que hacerlo ahora. Dice, sí, son de pequeño tamaño, pero lo dicho, pueden dar bastante por culo. Porque ya han demostrado ser resistentes ante fuerzas superiores. Así que, y dice, y además, claro, ayudan a los Sims a huir del instituto. Y claro, eso a la hermandad no le hace gracia. Dice, si queremos acabar con la amenaza de los Sims, hay que asegurarse que no hay ninguna fuga. Dice, tenemos que acabar con sus líderes, porque si no, es pan para hoy y hambre para mañana. Y te da la lista de los 5 objetivos prioritarios. Dice, y además, la supervisora Ingram tiene otra tarea para ti. Dice, por lo que sé, el ferrocarril tiene una especie de robot prototipo experimental en su cuartel general. Dice, si te acuerdas, es spam, ¿eh? Tú ya lo has visto. Dice, usan el robot, digamos que para cálculos estratégicos. Así que dice, usa esta holocinta, descifra la seguridad de la terminal de PAM, y así haces que venga el prequel. Y en caso de que no puedas, destruyelo. Porque mejor eso a que caiga en manos del instituto. Así de claro. Así que las órdenes son estas. Dar matarile a los gerifaltes del instituto. Y dice, están en la Horn of Church, ¿eh? O sea, que eso ya lo sabes. Y un grupo de demoliciones ya irá a ayudarte. Bueno, y claro. Esto tiene consecuencias. Ahora ya somos enemigos del ferrocarril. O sea, que ahora ya, cualquier misión que hayas hecho, estuvieras activa con ellos ya, acaba automáticamente. Con el ferrocarril nos juntaremos después de acabar ya con las misiones de la hermandad del acero en el tercer y último final. Pero el kit de la cuestión es ese. Las órdenes son matar a los líderes del ferrocarril. Básicamente, corta la cabeza y el cuerpo morirá. Y, a ser posible, recuperar a PAM. En caso de que no se pueda recuperar, destruirlo. Esas son las órdenes. Así de simple. Nos traemos amigos y a reventar el asunto. Vamos. Pero seguramente ya nos estarán esperando. Hemos ido al Fauni Hall y de ahí ya iremos a la Honor Church. Vamos a abrir un momento esta puerta. Claro, esencialmente hacemos la misma jugada que estábamos haciendo con el instituto. Antes de dejar fuera, digamos, al enemigo principal, vamos a dejar fuera de la circulación al que puede ser una amenaza potencial. O sea que, digamos que con el instituto primero se eliminó al ferrocarril y luego a la hermandad. Porque aunque en el caso del instituto, digamos que su gran enemigo era el ferrocarril, sabían que a la larga quienes podían darles verdaderos problemas era la hermandad. Pues claro, tú piensas, el ferrocarril es poquita cosa. Si lo miras fríamente, sí, es poquita cosa. Eh, tenemos que matar primero al Dr. Carrington. Y como ves, tenemos compañía. Eh, bueno. Agentes del ferrocarril. Eh, creo que ahí tenemos al primero. Puedes pensar que sí, el ferrocarril es un grupito pequeño y aparentemente poca cosa. Pero, ya sabéis, si conocéis un poco de historia, citando aquí un ejemplo que aquí en España pilla cerca, porque hablamos de la guerra de independencia. O sea, pues, básicamente, comparado con el ejército de Napoleón, el español era poquita cosa. Eh, pues, aprovecharon, hicieron tácticas de guerrilla para ir desgastando a los franceses y al final se le dio la vuelta a la situación. Claro, lo último que desea la hermandad es algo así, precisamente. Es decir, que, como son grupos pequeños, tácticas de guerrilla, en plan, atacan y se van, y así van desgastando a la hermandad. Pues, es evidente que no quieren eso. O sea, que, digamos que la hermandad del acero quiere, básicamente, acabar con esto y acabar para siempre. Bueno, es desde los nuestros. Y así que... Uy, bueno, al menos tenemos aquí otra escalera. No, o ya está despejado todo. No, 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 aún quedan. Pero, ¿dónde están? Bueno, me imagino que ya estarán abajo. Así que, venga, vamos allá. Sí, efectivamente, están aquí en las catacumbas. Y como veis, tenemos aquí unos cuantos. ¡Menuda puntería, amigo! Eh, vamos a ver. Sí, nos ha... Pero seguramente será más preocupante lo que encontraremos ahí, ahí dentro. Aunque de munición de 10 milímetros ya ando justito. Bueno, vamos a tirar ahí una granada y a ver si nos llevamos alguno por delante. Eh, creo que nos hemos llevado a dos o tres. Bueno, a... Todo salvo a uno. ¡Uy! Eh, y como me dicen que... De prisioneros, nada de nada, ¿eh? Hay que ir a matar. Bueno, ya estamos aquí. Así que... Uh, pues mejor que me aleje. Bueno, ¿qué? ¿Vas a abrir la puerta o no? Pues claro, como veis, han cerrado el muro de ladrillos. Y ahí te quedan lejes. Eh, no te acerques a... A un explosivo... ¡Ay, cargado! Mínima, bueno, de momento que... Los jefes están ahí dentro, o sea que... Eso va a aumentar pronto. Eh, bueno. Ahora ya hemos activado el demotonador y ves... Matar a Glory, tome chapuzas, a Dicom y a Desdemona. Así que, puerta abierta. Y... Vamos a acabar con esto. Eh, que seguramente esos serán... Eh, obviamente los jefes van a ser los que más problemas den. Yo esperaba por lo menos aquí a Dicom, porque el tío es de los que estaba en la puerta. Sí, pero lo he dicho, ya en munición de 10 milímetros estoy casi a cero. O sea que usaré... Ya... Células de fusión, porque de eso sí tengo mucho. Y también granadas, eh. Todo lo que tengas a mano. Con cuatro balas de 10 milímetros no hago gran cosa. En fin. ¡Vamos al lío! Eh, por si acaso, vamos a ver. Eh, vamos a ponernos completamente bien. ¿Tien? Eh. 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 Y bueno, el primero es tambor. Pero creo que este no es de los gordos. Aquí vamos. Vale, creo que Glory tiene una ametralladora. Así que mucho cuidado. Bueno, al que hemos hecho volar... Era... A ese. Pero en fin, lo he hecho. Vamos allá. Y... Eh, cócteles, molotov, todo, eh. Usa todas las armas a tu alcance. Eh. Y aquí, contradiciendo a Darth Vader, las desintegraciones están autorizadas. Como en este caso, eh. Aquí, las desintegraciones están bien hechas. Vale, desdémona eliminada. Eh, vamos a ver. Pero creo que el que más problemas nos puede dar es Glory. Porque es el que tiene... La... La ametralladora. Vale. Toma el Chapuzas. También para afuera. Y ahora el siguiente va a ser Deacon. Ahora que lo tenemos aquí a tiro. Es que Glory va con una ametralladora. O sea que... Tenemos un problema con esta. O sea que con ella... Sí que hay que tener cuidado. Es la última que queda. Así que venga. Tenemos que andarnos con muchísimo cuidado. Eh, porque esta además resiste. Eh, porque ya ves. Con todo lo que le hemos hecho. Y apenas está a la mitad. De vida. Apenas le hemos quitado una parte. O sea que... Telita con esta. Eh, vamos allá. Bueno. A menos ya lo hemos... La hemos dejado casi muerta. Así que venga. Venga. Ahora ya sí. Bueno. Todos los líderes del ferrocarril están muertos. Así que ahora ya... Podemos... Tenemos... Poder... Estamos a nuestras anchas para... Para... Para apañar a Pam. Así que venga. Vamos a ver. Esto nos lo quedamos. Vamos. Vamos a dejarla ahí. ¡Hala! ¿Eh? Ya que estás en las catacumbas... Acabarás en una fría, fría tumba. Ah, y ahora... A apañar a Pam. Vamos a ver. Registro de acceso... Nada. Modelos de predicción... Nada. Bueno. Tenemos que cargar la holocinta... Vamos a ver... ¡Ajá! Aquí está. El programa de descifrado. Así que ya... Digamos que la hemos reseteado. Me imagino que de ahí ya... Se irá directamente al Pridwen. O sea que ya no tenemos que preocuparnos de nada. De ahí... Ya se irá directamente al Pridwen. Por lo demás, yo diría que ya... Lo mejor que podemos hacer es irnos. Porque ahora sí podemos decirlo... El ferrocarril ha sido eliminado. Nunca mejor dicho... El ferrocarril ha sido descarrilado. Sí. Un chiste horrible. Lo sé. Como veis, este era el túnel así de salida que tenían. Por si se veían en una como esta... Pero... Lo usaremos nosotros para irnos. Así que ya... Podemos decir tranquilamente... Que el ferrocarril... Ha dejado de ser una amenaza. Y ahora vamos a ver si abrimos esta puerta. La hemos abierto. ¿Eh? Así que venga. Y vamos a ver que se abran las puertas. Y... Núcleo de fusión. Aunque ponga que se ha robado... Era pela. ¿Eh? Como dice el meme... Gemapel bárbara. Es decir, me apela una barbaridad. Y de esta manera salimos... Al north end. Así que ahora inmediatamente... Vamos a volver al prigüen. ¿Eh? Que... El capitán Kells... Estará complacido. Pero al menos lo importante... Ya ha acabado. Vamos a ver... Vamos a ver... Si no hay nadie... Al menos dejaremos esta puerta abierta. Si ya sabemos que... En caso de necesidad... Por ahí podemos volver... A la honor church... Y lo he hecho. Vámonos rapidito de aquí. ¿Eh? Y como ve... Bueno... Está al otro lado de río... La honor church... Pero... Eh... ¿Qué enemigos? ¿Qué enemigos? Eh... ¿Y esos enemigos están aquí? ¿En esta calle? Bueno... Ahora ya sí podemos ir. Lo que haremos... Obviamente será... Reparamos la servo de armadura... Y esa... Y ahora ya sí... Volvemos al prigüen. Sí... Podría repararla del prigüen. Pero como allí en Sanctuary Hills... Es donde tengo... Todas las cosas... Allí puedo hacerlo. ¿Eh? Así que... Vamos a hacer las reparaciones... Que como veis... Es un modelo D... O sea que... Creo que tenemos... La... Creo que solo la X1... Es mejor que esta... Sero armadura... Creo que ya... Sí... Ahora vamos a volver a prigüen... Informaremos... Y a ver qué pasa... Es que sin duda... Que él se estará complacido... Y la supervisora Ingram también... Porque hemos recuperado a Pam... ¿Eh? La hemos recuperado intacta... Que... Teniendo en cuenta... La que se ha liado... Yo diría que es un éxito... Y así que no perdamos el tiempo... ¿Eh? Porque claro... Ahora que ya... El ferrocarril está fuera de circulación... Toca encargarse del instituto... Bueno capitán... Sí... El ferrocarril... Ha sido... Descarrilado... Y claro... Dice... ¿Qué va a pasar con el cuartel general? Dice... Como... La ubicación no es muy importante... Pero dejaremos un pequeño pelotón... Por si vuelve algún rezagado... Dice... Y además... Te has hecho con Pam... Así que... Perfecto... Eh... Ya... Ya va a ser puesto en la oficina de Kingland... ¿Eh? El tío no ha perdido el tiempo... Es una asombrosa muestra de tecnología de... Pues en fin... ¿Cuál es el siguiente paso? Y de... Estamos dándole los últimos retoques a Liberty Prime... Y la Supervisora Inground quiere verte... Así que... Perfecto... Hasta la victoria... Siempre... De esta manera se completa... Pensamiento Táctico... Y da comienzo... Ahora lo vemos... ¿Eh? Botín de guerra... De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora... Ya en la siguiente entrega... Vamos a hacer una visita... Al edificio de Mass Fusion... Donde vamos a recuperar... Un elemento clave... Para que Liberty Prime ya... No dependa de los motores del Pre-Wayne... Así que... Dadle un buen like a este vídeo... Suscribiros al canal... Y como de costumbre... Nos vemos... En la próxima entrega... ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina